de las Olimpiadas Tecnológicas de la Carrera de Ingeniería Comercial en la Facultad de Administración y Economía. ¿Cómo está don Claudio? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Feliz de tener a un expositor destacado, estudiante de una universidad norteamericana, que nos traerá aquí algunas nuevas perspectivas para nuestro Data Fire. Así es don Claudio. Cuéntanos Diana, cuéntanos un poquito respecto a lo que hace el Data Fire. Hola a todos de nuevo, espero que haya gustado la charla del profesor Amaru. Ahora, bueno, contarles un poquito de lo que hace el Data Fire. Como dije en la mañana, es un centro de investigación que está relacionado con tres ejes principales que tienen que ver con los datos, la vinculación con el medio y la investigación. Así que esperamos que en un futuro próximo, bueno, ya estamos trabajando en eso, seamos la cuna de la investigación tanto docente como de los estudiantes. Así que yo los invito, el que quiera participar, bueno, sobre todo alumno docente UTEM, en este laboratorio, hay hartos proyectos y hartas investigaciones que van ahí en camino. Así que espero que se motiven con esta semana, que viene, bueno, ya pasamos por Arduino, ahora vamos a ver un poquito de introducción a R, y el resto de la semana se viene súper buena, súper motivante, vienen datos de SQL, viene visualización con Power BI, obviamente viene mi charla con algunos modelos de MSO relacionados con algunas distribuciones. Así que viene con toda la semana y, como dije en la mañana, sin tanto preámbulo, quiero dejar con ustedes a Ricardo Flores, ex colega, porque bueno, pronto ya ahora volvió a ser mi colega, PhD del Instituto Politécnico de Booster, así que me corrige ahí, economista destacado, tiene un par de publicaciones en la parte financiera, le gustan los recursos naturales, aunque lo niegue, bien metido desde siempre con el tema de Machine Learning, los modelos de Deep Learning, uso de programas Python, R, así que te dejo con un grande, Ricardo Flores. Muchas gracias, Yera, muchas gracias por la invitación. Bueno, la presentación fue un poco sobredimensionada, pero, bueno, vamos a tratarlo de, lo que vamos a ver hoy, básicamente, voy a hacer una pequeña introducción de qué es lo que es R, y más que nada le quiero mostrar, como la charla se llama análisis de datos con R, quiero mostrarle cómo uno trabaja día a día con R, cómo uno puede resolver un problema concreto usando esta herramienta que es una de mis favoritas y que a la vez es súper poderosa. Entonces, sin más preámbulos, la primera pregunta que quiero hacer, que, bueno, me imagino que todo, o gran parte de la audiencia, sabe lo que es R, pero quería detenerme acá, solo explicar un poco acá que R, para los que no están, no están tan familiarizados con esta herramienta, es un lenguaje de programación en primera instancia, por lo tanto, como lenguaje tiene, como todo lenguaje, hay que aprenderlo, hay que estudiarlo y repetirlo, como si uno quiere aprender, no sé, inglés o otra lengua en particular, tiene una estructura que hay que saber y hay que, digamos, la mejor forma de aprenderla es practicando. Este lenguaje de programación está enfocado a estadística, ese es su fuerte, tiene modelación estadística de casi todo tipo, tiene librerías, librerías potentes que te ayudan a hacer, digamos, o a correr modelos de forma muy sencilla. Otra de sus ventajas es la potencia para hacer gráficos. En comparación a otros lenguajes, es poderoso en el sentido de hacer gráficos que son de muy buena calidad, se pueden cambiar fácilmente y también, digamos, en comparación a otros lenguajes, hacer gráficos acá es muy sencillo. Y también se puede hacer todo un flujo de trabajo que después se puede entregar como un reporte y, digamos, y la parte de visualización también es muy buena en este lenguaje. Pero, ¿por qué R? Es una pregunta que uno, o sea, que yo mismo me hice en un tiempo cuando a través de mi experiencia profesional y, digamos, también a los estudios, ¿por qué tengo que aprender R? Hoy en día que, digamos, que ya pasé ese proceso, puedo decirle un par de cosas que quizás le ayuden un poco a a a a clarificar esta parte. Primero, R es un lenguaje que es gratuito. Entonces, ahí es una ventaja en comparación a otros lenguajes estadísticos, por ejemplo, cualquier lenguaje, por ejemplo, SAS es un lenguaje que es muy potente y tiene sus ventajas, pero es demasiado caro. Como estudiante, costear ese lenguaje es muy complicado. lo otro es que es un software libre de código abierto. ¿Qué significa esto? Que acá cualquier función que existe, cualquier, yo puedo acceder a esa función y aprender y ver el código que hay detrás. La mayoría o muchos software oculta en esta parte y venden actualizaciones, digamos, por ahí está el modelo de negocio, pero acá en el red todo lo que se publica es, digamos, de código abierto, uno siempre lo puede ver. Y esto personalmente a mí me sirvió en una etapa en el que tenía que trabajar con un modelo que era muy complejo y con este software pude ver todo el procedimiento y aprender, digamos, del código y así, digamos, optimizar y hacer otras cosas más. Otra de las, de las grandes ventajas que tiene R es que hay una comunidad inmensa y esto, bueno, me imagino que parte de la audiencia igual lo sabe, que... Porque se me fue el internet. Ah, no te calé. Perdón. ¿Aló? ¿Está bien, Ricardo? Si no se había levantado el micrófono. Ah, ya, perfecto. Se escucha perfecto. Entonces, la comunidad que existe hace que haya mucho material en internet. Hay mucho, ustedes pueden encontrar mucho código, mucho blog, mucha publicación asociada a diferentes temas y lo que hace y estos tags es muy fácil de acceder y, digamos, podemos, con esto podemos aprender un montón y aquí la información es mucha. Y, básicamente, lo último y con lo cual quiero conectar con lo que vamos a ver hoy, que en ciencias de datos existen dos grandes lenguajes que, digamos, que se escuchan a menudo y que son los que uno tiene que aprender básicamente, que son R por un lado, que, bueno, ahora yo estoy haciendo un doctorado, tú berramos en lo que solo usamos R, teníamos que hacer las tareas, los trabajos, reportes, todo en R. Y también está el otro lado que es Python, que es el otro lenguaje más usado en ciencias de datos. Entonces, al ser R, un lenguaje como estándar para ciencias de datos es muy importante, relevante, para después, digamos, uno para los estudios y también para el trabajo si uno quiere aplicar algún trabajo, R va a ser uno de los lenguajes que, digamos, le van a pedir básicos. Entonces, dada esa introducción, vamos a saltar a un problema. Ahora, vamos a suponer que somos analistas de datos en una compañía, una compañía X que vende un producto X y a nuestra oficina llega el jefe y nos dice, nos hace esta pregunta que, ¿cómo no fue este mes? Y, digamos, como dada una lista tenemos que responder a esta pregunta. Obviamente, esto les va a pasar, bueno, si no les ha pasado, les va a pasar que cuando ustedes estén trabajando, las preguntas que nos hacen a uno en general no son muy claras. No existe una pregunta concreta que nadie te va a decir un día, oye, por favor, entrégame el R cuadrado o, no sé, entrégame el parámetro beta con dos divisiones estándar, no te van a decir eso. entonces aquí, como data analistas tenemos que aprender a leer las preguntas y nosotros saber cómo llegar a la respuesta de la mejor forma. Entonces, lo que les quiero mostrar hoy es, dado esa pregunta y este problema, lo que yo hice es crear un repositorio. Por favor, si me avisan si es que ven mi carpeta de trabajo. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, acá supongamos que yo estoy trabajando en esta compañía y mi jefe me dice cómo no fue este mes. Entonces, ahí tengo que empezar a indagar. Ok, ¿qué es lo que quiere realmente? Entonces, nos vamos a la data y la data que nos provee es de este tipo. En este caso, es bien simple. Solamente tiene tres variables. En la vida real, esto debería estar lleno acá y todo sucio con missing value y todo eso, pero dado el tiempo nos vamos a saltar esa parte y vamos a asumir que alguien ya se encargó de arreglarnos la base de datos y la vemos de esta forma. Aquí, por favor, confirmar si ven la base de datos. Y con eso ya ¿todo bien? Sí, se ve la base de datos. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos por un lado una pregunta, tenemos una base de datos, entonces aquí yo creé un repositorio, o sea, perdón, un espacio de trabajo que se hace con R que todo el input y output y el trabajo que voy a ir haciendo va a estar acá, alocado en esta dirección. Entonces, ok, como ya creé el proyecto, voy a abrir el proyecto en R y aquí se me abre R y esto lo deberían ver. Entonces, ¿qué es lo que hago primero cuando trabajo con R? Bueno, aquí está R, está el script que ya he preparado, aquí se van a ver los resultados, la base de datos y aquí está mi espacio de trabajo en el cual estoy trabajando. Lo primero que se hace generalmente en R es cargar librería porque las librerías simplemente son conjuntos de funciones que nos ayudan a hacer más fácil la vida. Nosotros, como es un lenguaje de programación, como dije anteriormente, podríamos programar cada función para que nos entregue un resultado, pero es más fácil utilizar las funciones que ya existen, ingresar los inputs y obtener los resultados. Entonces, esto en palabras muy simples nos hace la vida un poco más sencilla. Entonces, este paquete que se llama Tidyverse contiene todas estas librerías que son, vamos a ver algunas de ellas en un rato más, pero básicamente cubren distintas áreas del análisis de datos, de gráficos, de modificación de base de datos, de cómo trabajar con strings o caracteres y cómo hacer forecasting y cómo crear tablas visualizaciones de tabla de datos un poco más simple. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es cargar nuestra base de datos. Entonces, esta función carga la base de datos, la va a leer donde la teníamos acá, en esta parte está nuestra base de datos y la cargamos. Lo primero que vemos acá es que tenemos, nos aparece este nombre acá que es DP1 que es la base de datos, la llamamos así y dice mil ops y tres variables. Tenemos mil observaciones y tres variables. Perfecto. Es lo primero, generalmente se recomienda cuando yo empiezo a trabajar con una base de datos que no conozco y no estoy familiarizado, debo empezar a jugar con ella y a familiarizarme con ella. Entonces, la empiezo a ver y tengo que identificar bueno, estas variables veo que son categóricas y esto es una variable continua. Ok. Están las ventas y las ventas, ah, ok. Las ventas, en este caso, van a representar cada fila representa una venta y esto está en miles de millones de pesos. Entonces, por ejemplo, veamos por qué fila esto es lo que está acá. Esto representa una venta que se hizo de un producto y el valor fue de 1.7 millones de pesos. Esta se hizo el mes de julio y con una calidad baja. Perfecto. Ese es un conocimiento que hay que ir haciendo de toda base de datos. verla y quizás mirar otra y decir, ah, esto fue en agosto, se vendió por 6.3 millones y la calidad fue media. Perfecto. Primer análisis exploratorio es simplemente ver la base de datos. Esto lo que está acá no amerita explicaciones simplemente para el tema de visualización. Como sé que tengo dos variables categóricas, para toda visualización quiero que aparezca en este órgano. Eso simplemente para que se vea mejor. Entonces, nos vamos a esta parte que está acá. Entonces, lo primero, una de las primeras cosas es, aunque ya lo sé, es contar cuántas observaciones tengo en esta base. Es decir, y como ya sabemos de qué se trata la base, ya podemos decir, ok, cuántas ventas se hicieron en estos meses. Entonces, voy a, voy a aquí, entonces tenemos mil, como ya pudiéramos apreciar acá, tenemos mil observaciones que son mil ventas, pero están en dos meses. Entonces, quizás, para saber cuántas ventas tengo, las voy a agrupar por mes. Entonces, este comando que está acá, lo que hace es, digamos, agrupar todas las observaciones por una variable categórica generalmente y en este caso es el mes. Entonces, aquí lo estoy diciendo, en mi base de datos, cuéntame por mes, o sea, perdón, agrúpame por mes y cuéntame cuántos meses tengo, cuántas observaciones tengo por mes. El resultado de esto, no estoy pendiente al chat, por favor, si hay alguna pregunta o algo, me la hacen saber, por favor. Ricardo, no te preocupes porque al final vamos a hacer todas las preguntas juntas. Ya, perfecto. Entonces, el resultado de esto es que en el mes de julio esta empresa vendió 600 unidades y en el mes de agosto vendió 400 y esta es una mala noticia, que quizás no la queremos dar a nuestro jefe porque quién nos está diciendo que en agosto vendimos menos y bueno, estamos mal en ese sentido, pero volvamos al problema el jefe quiere saber cómo nos fue este mes pero este simple conteo nos dice que nos fue peor en cuanto a las ventas es decir, vendimos menos ok, pero quizás si promediamos mejor las ventas y tratamos de obtener un valor es mejor entonces lo que voy a hacer acá es que a nuestra base original voy a summarize que es un comando que me permite extraer estadísticas simples por ejemplo la media voy a calcular la media y la división estándar de las ventas entonces aquí saco que mi media es 6.4 o sea 6.4 millones y la división estándar 3 ok eso no me dice mucho en realidad porque lo que estoy interesado en hacer es el análisis por cada mes entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente agrupar por mes y calcular lo que hice anteriormente la media y la división estándar entonces al hacer eso entonces acá tengo el promedio de venta el promedio de precio de venta por mes y este si es mayor en agosto ah perfecto estoy bien en realidad o sea vendimos menos pero el precio promedio fue mayor entonces no fue mejor no es tan claro ¿por qué no es tan claro? porque al sacar un precio promedio debería la regla multiplicar P y Q quizás no me da o sea quizás tenemos un precio promedio mayor pero vendimos menos como lo vimos anteriormente entonces lo que hay que calcular quizás es la ganancia entonces ¿cómo hacemos eso? hacemos como resumen estadístico en vez de sacar los promedios vamos a sumar sumar todas las ventas entonces esto es bueno siempre volver a la base de datos como acá cada observación representa una venta de millones de pesos lo que voy a hacer simplemente es sumar todas las ventas por cada mes y así voy a saber si no fue bien o no con respecto al mes anterior en cuanto a las ganancias y voy a hacer esto y aquí veo si en el mes de julio tuvimos una ganancia de 2.800 millones y en el mes de agosto 3.500 perfecto aquí aquí nos relajamos un poco y y decimos ok en cuanto a ganancias nos fue un poco mejor y eso y eso digamos este simple simple análisis de contar y sumar digamos se puede hacer de forma súper simple y es un análisis básico que nos ayuda a entender un poco qué está pasando en esta base de datos y a responder a la pregunta inicial que era cómo nos fue si se finca la pregunta inicial nos decía cómo nos fue en cuanto a ganancias vendimos más vendimos menos eso pasa mucho entonces ustedes de alguna forma tienen que definir cómo yo voy a o pensar cómo yo voy a o qué resultados voy a mostrar y y cómo yo definir qué es bien o mal en este sentido en este caso pueden ser el número de ventas o las ganancias perfecto entonces aquí más o menos ya respondí un poco a la pregunta si nos fue bien o mal podemos decir que en ganancias si nos fue bien en ventas no nos fue tan bien porque vendimos menos pero nos falta explicar un poco por qué por qué no fue bien digamos y qué pasó con las ventas por qué por qué disminuyeron entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer un análisis gráfico que muchas veces este análisis gráfico es el que se muestra en cualquier presentación que ustedes hagan de resultados ¿por qué? porque los datos generalmente incluso para uno si tuviera que hacer más tablas son difíciles de no sirven para nosotros para entender pero al momento de mostrar un resultado es un poco más complejo entonces se prefiere hacer gráfico y acá vamos a usar una librería que se llama ggplot o ggplot2 en este caso lo que hacemos es ¿cómo funciona? básicamente para recordarle el comando básico es ggplot que su argumento principal es una base de datos y después tengo digamos que colocar los ejes del gráfico que en este caso van a ser el eje x e y con las variables eje x y y que yo esté interesado y después simplemente agregar el típico perdón el tipo de gráfico que yo quiero hacer entonces por ejemplo en este caso yo le estoy diciendo ggplot ocupa la base de datos de f1 ocupa un correlativo y graficame las ventas entonces y ¿qué tipo de gráfico va a ser? va a ser un gráfico de puntos entonces yo hago esto y aparece el gráfico acá entonces acá se visualizan las ventas y digamos este gráfico no ayuda mucho simplemente acá quiero explicar cómo usar esta la forma estándar de graficar por ejemplo si yo quiero hacer otro tipo de gráficos RStudio acá automáticamente me muestra los otros tipos de gráficos que yo puedo hacer y digamos de acá vamos a usar algunos vamos a usar el bar vamos a vamos a verlo a continuación entonces seguimos aquí simplemente quiero mostrar lo mismo que hicimos anteriormente esta idea de trabajo es usando este símbolo no sé si lo han notado que se llama pipe que lo que hace es concatenar concatena como instrucciones entonces por ejemplo lo que yo hice aquí ya lo había hecho anteriormente este es el com que estaba acá entonces yo lo puedo volver a ejecutar y me va a entregar un resultado que simplemente esto me entrega una base de datos donde tengo por un lado el mes y por el otro lado tengo el número de ventas por mes si yo lo quiero graficar tengo que usar el el comando ggplot que que les mostré anteriormente y eso está acabado entonces todo este proceso se junta con este símbolo y una vez que llego acá digamos a la a la parte del gráfico todos los gráficos se conectan con el más porque la forma de graficar de ggplot entonces simplemente acá en R ejecuto con control enter y aparece el gráfico el gráfico que está acá es simplemente lo que habíamos visto anteriormente que las ventas en agosto fueron menores que las ventas de julio pero las ganancias ya lo habíamos calculado anteriormente las ganancias son mayores aquí están graficadas las ganancias por mes entonces ¿qué es lo que muchas veces estamos o deberíamos hacer al analizar una variable en particular es saber su distribución ¿cuál es la variable en la cual estamos interesados en estudiar? revisamos acá es ventas porque las otras son categorías entonces ok vamos a ver a revisar la distribución de la variable venta entonces acá está ggplot que como argumento dijimos que era una base de datos pero la base de datos está acá y esta conexión al colocarle el pipe luego ggplot sabe a dónde pertenece esta variable que estoy utilizando acá y john va a graficar el histograma de ventas y acá vemos el histograma de las ventas ¿qué es lo que vemos acá? una distribución que no es normal que es lo más común en la vida real la normalidad y linealidad no abunda en los datos entonces ¿qué es lo que podemos decir acá? que las ventas en general tienen como dos medias una que está acercada acá digamos alrededor de 3 3.5 y por acá hay otro peak que es como 12 entonces ok interesante pero el análisis que nos interesa a nosotros es hacerlo por mes y fíjense que es simple esto en cuanto a código tengo este código que grafiqué este histograma si yo quisiera graficar el histograma pero por mes es decir tener dos histogramas simplemente coloco el comando fill y la variable categórica que quiero y voy a obtener el gráfico de doble digamos de distribución que es súper simple y quien nos dice acá efectivamente en el mes de julio los promedios están concentrados en esta parte o la gran parte de la distribución y después en agosto esta distribución cambia y se mueve un poco hacia la derecha que quiere decir eso que los precios en promedio aumentan un poco ok pero cuando digo los precios promedios aumentan un poco y quizás esto es un poco difícil de ver en cuanto a distribución la gente especialmente si lo quieren mostrar a un jefe esto es un poco difícil de explicar entonces lo que se usa a veces en vez de mostrar las distribuciones es una forma sencilla de mostrar distribuciones que son los gráficos de caja entonces lo que voy a hacer ahora es usar la misma información anteriormente pero voy a hacer un gráfico de caja de las ventas por mes y el comando acá relevante es John Box Plot entonces este gráfico hermoso como lo ven ¿quién nos dice? esto nos entrega el precio promedio o no perdón la distribución de precios para julio y agosto entonces ¿qué nos dice acá? que solamente recordar que el gráfico de caja la información que tiene son los percentiles 25 50 que es la mediana y 75 por aquí viven los precios de venta en julio y si simplemente comparamos las medianas vemos claramente que las medianas en agosto aumentó es decir el precio medio de las ventas aumentó en agosto perfecto este es un análisis que ya habíamos hecho que ya calculamos el número exacto en el caso de la media perdón pero hay una variable aquí que nadie me ha preguntado porque bueno la pregunta van al final pero hay una variable adicional que es calidad que hasta ahora no la hemos utilizado entonces veamos cómo se comportan los precios por mes y por tipo de calidad y este es un gráfico bien interesante y súper simple de hacer si se fijan este es el código que es parecido al anterior pero usé este el face grid que lo que hace es que me divide el gráfico por una variable particular en este caso lo estoy dividiendo por mes entonces me divide todo el gráfico acá es un gráfico con la información que le doy acá calidad venta y después para agosto ¿qué nos dice acá? algo que no es de no es de extrañar que por ejemplo para julio cuando separo las ventas por por tipo de calidad observamos que los precios de venta para los de calidad baja es menor que los de media y alta es decir las ventas de un producto de calidad alta son más caras es como típico acá podemos observar un player igual pero esto nos da sorprender el mismo patrón ocurre en el mes de agosto las de calidad baja tienen mayor precio que o sea perdón menor precio que los de calidad alta nada sorprendente pero pero aquí hay algo una información adicional que es interesante de analizar si se fijan si pueden comparar este precio con este ven que el precio para el de venta para julio es menor que el de agosto es decir se ve una si trazáramos una línea acá se ve un aumento y de hecho creo que tengo este otro gráfico que lo que hace es es similar a este que tengo pero lo voy a ordenar de otra forma que voy a hacer acá voy a graficar los precios de venta por calidad y haciendo comparación de los meses es el mismo gráfico casi que está acá y simplemente ordenado de otra forma en vez de usar los meses para dividir el gráfico uso la calidad y aquí se ve un patrón interesante de los datos que si se fijan que para cada calidad baja media por ejemplo el precio de venta sube perfecto pero acá en calidad alta este aumento en promedio es mucho mayor ah interesante entonces que es lo que tenemos ahora si volvemos a la pregunta inicial era como nos fue este mes perfecto vendimos menos en cuanto a producto pero las ganancias fueron mayores que puede explicar en parte el aumento de las ganancias un aumento sostenido de precios con una alza de aquí voy a hacer un término que tengo que tener cuidado en usarlo estadísticamente sin mis objetivas en los en los tipos de productos de calidad alta perfecto entonces ya si se ven ya tengo como una historia que contar solamente observando los datos y digamos haciendo los gráficos el análisis de gráficos adecuado que es lo que tengo lo que me falta me falta ver un poco la cantidad vimos que bajaba la cantidad de en general de productos vendidos pero ¿qué pasa si lo vemos por por tipo de por calidad? y vamos la idea de hacer este mismo gráfico pero simplemente en este caso usar calidad en vez de usar perdón vamos a contar el número de esto lo hicimos anteriormente voy a contar la cantidad de 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 productos vendidos pero teniendo en cuenta la calidad es decir por ejemplo para julio calidad baja se vendieron 300 en agosto para esa misma calidad calidad baja se vendieron 100 es decir se vendió menos entonces eso es lo que voy a hacer voy a graficar la cantidad de productos vendidos por tipo de calidad al hacer esto igual aquí veo un patrón o aquí aparece otra información importante si se fijan para calidad baja como dijimos anteriormente las ventas vendieron perdón bajaron calidad media las ventas igual bajaron pero en calidad alta las ventas aumentaron perfecto entonces acá tenemos otra otra información nueva que nos puede ayudar a digamos a contar esta historia que es básicamente vendimos la pregunta era ¿cómo nos fue este mes? ahí tenemos que definir mes o sea está preguntando por agosto porque tenemos julio y agosto entonces tenemos que comparar estos dos meses vendimos menos pero vendimos más de los productos con calidad alta y al haber un aumento sostenido de precios sobre todo en esa calidad lo que explica el aumento de nuestras ganancias a pesar de que hayamos vendido menos es que vendimos más de los productos de mejor calidad y perdón y el aumento de precios igual en este mismo ítem los precios de calidad alta aumentaron más y ahí tenemos la historia completa podríamos hacer más análisis podríamos si se fijan acá no he hecho ningún tipo de análisis complejo de no sé usando técnicas no sé regresiones machine learning no he hecho nada se podría hacer sí quizá necesitaría un poco más de información pero con esto ya podemos digamos responder una pregunta concreta que fue un poco vaga pero con el análisis correcto y la historia adecuada podemos responder a esta pregunta entonces pero ¿cómo mostramos esto? ¿cómo le decimos cómo no sé cómo le pasamos esta información a alguien? generalmente una de las formas de hacerlo es hacer un reporte que podemos usar arcmarkdown que es una forma de crear las mismas visualizaciones o todo el proceso que yo hice acá se puede transformar en un archivo que el output es un html por lo cual si tú se lo entregas a una persona esa persona no necesita abrir R no necesita conocer R solamente va a ver el procedimiento que tú hiciste que va a ser completamente replicable y va a entender paso a paso lo que estás haciendo si existe algún filtro algún cambio y también va a ver los gráficos que generamos que son lo relevante entonces este es como un reporte no es tan es un poco técnico quizás a una persona a un jefe o alguien no va a entender todo el procedimiento pero sí acá yo puedo traer que está todo lo que hice está los gráficos las tablas que generé y todo lo gráfico y las conclusiones o sea y lo gráfico que me permitieron armar esta historia entonces si se fijan esta aquí no necesité R solamente lo abrí porque un archivo html lo abrí con el con el explorador perdón con el entonces volviendo a nuestra pregunta inicial cómo nos fue este mes y esto otra forma que tenemos que hacer que aprender a ser como analistas de datos es como responder a la pregunta que tenemos y también aprender a contar esta historia que ya le dije anteriormente y también entregar hacer una presentación obvio pero no podemos mostrar todo el código acá entonces la presentación generalmente se presenta lo más relevante y lo que es coherente con tu historia en este caso lo que yo elegí son estos gráficos mi mensaje como nos fue este mes vendimos menos pero ganamos más nuestras ventas disminuyeron es verdad pero vendimos más de productos de calidad alta a un mayor precio y eso nos hizo obtener una mejor ganancia un mayor ganancia perdón y esto es todo y esto sería mi presentación para ustedes espero que les haya gustado muchas gracias Ricardo tenemos algunas preguntas por interno hay personas que nos han ido a preguntar como de forma directa así que me solicitaron preguntar respecto del lenguaje para programar en R sería HTML como el lenguaje en R en sí R es un lenguaje de programación por lo tanto su su código digamos es único entre comillas porque hay muchas funciones que se que son similares entre el lenguaje entonces la respuesta a eso es que es único pero la función y hay varias funciones que se repiten entonces eso para este tipo de análisis es mejor usar R o Python se pueden usar los dos es como en este caso es es complementario no es que tenga que usar uno u otro Python también tiene librerías o paquetes especializados en análisis de datos por ejemplo Pandas es muy bueno para análisis de datos entonces en este caso para para análisis de datos y para el problema que presenté ahora los dos se pueden usar perfectamente ah buenísimo tenemos una pregunta de sebastián estuardo sebastián estás por ahí si se escucha si perfecto sebastián cuéntanos en realidad tengo unas tres preguntas la primera no alcanza a ver cómo cómo hacías que el reporte se visualice en HTML eso me interesó bastante ok generalmente ahí se crea un archivo que se llama artmarkdown que es como en vez de abrir un script tú abres un artmarkdown y está todo digamos seteado para que tú ingreses el código y escribas y después eso le apretas el output de eso puede ser de hecho un pdf un word o un html y en este caso yo lo hice anteriormente y saqué el output en html y Ricardo y nos puedes mostrar como para que no quede en el aire para que no es que eso es privado sí no hay problema por ejemplo estaba en R lo que hay que hacer es irse acá a esta pestaña superior izquierda y acá están todos los tipos de archivos el que tengo que elegir es el markdown y aquí también tengo diferentes tipos de markdown tengo presentación shiny que es espectacular podría hablar de eso todo un día pero no tengo tiempo entonces acá elijo y voy a este es como el reporte del documento y acá tengo el tipo de output html pdf o word en este caso yo elegí html hago click y se abre esta pestaña nueva y acá bueno ahí por defecto vienen algunos algunos ejemplos entonces esto yo lo guardo y y y después aprieto aquí y y voy a tener mi html si quieres ver por ejemplo el que hice yo que es este que está aquí entonces bueno yo tomé esta plantilla uno toma la plantilla que existe y simplemente pasa el código que les mostré yo anteriormente todo lo que hice acá lo pasé aquí y simplemente hice keynit y y el resultado de esto fue este este html que les acabo de mostrar eso y una última consulta en realidad hace un tiempo atrás estuve haciendo unas investigaciones con no sé si conoces la librería careta no no estoy familiar es que resulta que sirve para trabajar con modelos de machine learning uno puede hacer crossbody de hecho con varias cosas caras caras sí sí de hecho el tema es el siguiente yo estuve un tiempo viendo si trabajar con python o con r y qué pasaba cuando me conectaba con una base de datos de sql server yo trabajaba con modelos de r en esta librería pero tenía una limitación de datos llegaba como alrededor de los 15.000 registros y empezaba a arrojarme problemas cuando hacía los cross validations entonces ahí entra la duda si seguir con r o lanzarme a python en caso de trabajo cuando uno trabaje con volúmenes de datos grandes esa es mi duda si será bueno r para esos casos en el caso que que estás mencionando o sea debería debería tener mayor información pero si la pregunta era si usar machine learning o no machine learning en general hay harta librería sobre todo una parte de machine learning que se llama deep learning que se usa en tensorflow o en tensorflow y python que son otras librerías de deep learning que es redes neuronales básicamente ahí yo diría que python conviene conviene usar python ahora si solo quieres no usar deep learning específicamente de estas redes neuronales mi recomendación sería puedes usar r todo el tiempo porque r tiene modelación y y ojo ahí que si bien python igual tiene mucha información y es casi lo mismo que dije al principio sobre r que es un lenguaje libre y todo eso de código abierto la información está mucho más bien organizada en r que en python si ustedes buscan por ejemplo si están interesados en estudiar un tema en particular por ejemplo series de tiempo existe en r en los repositorios de r existe ordenado cada librería cada función para el tipo de series de tiempo que tú quieres por ejemplo estoy haciendo arima estoy haciendo análisis no sé no voy a nombrar caso para no marear a nadie pero está todo muy bien organizado en python no es tan así pero resumiendo si deep learning quizás conviene mejor hacer python hacer todo en python y si no usas deep learning r está bien pero los dos programas se pueden usar siempre perfecto vale muchas gracias sebastián ricardo te cuento cristian también tiene algunas dudas cristian cristian hay debe estar conectando el micrófono ya eso te escuché algo de que la anterior pregunta no podía tomar la cantidad de datos porque tenía una limitancia tiene el mismo detalle python como r que cada vez que trabaja los datos lo trabaja a nivel de memoria ram y hay que estar especificando una cantidad supuesta de memoria a utilizar tiene la posibilidad a diferencia de lenguaje más antiguo como los que yo uso y yo pueda hacer un swap entre disco duro y memoria a la vez siendo bien honesto no he trabajado directamente con grandes bases de datos usando solo r y python generalmente lo que hace uno es conectarse a motores de bases de datos y digamos y la potencia que va a tener va a depender del lugar del disco que tenga disponible entonces en ese caso va a acceder a una base de datos o sea un motor de base de datos tiene mucha información y trabajar con ello pero solamente la potencia va a estar limitada por tu laptop o cualquier computador que tenga ok por la cantidad de cores que pueda tener el procesador de tu máquina si porque no son motores de base de datos si eso hay que dejarlo claro ni R ni Python son motores de base de datos entonces podría ser un swap en ese sentido entre la memoria y la información que está guardada en los datos del disco me imagino que sí pero como dije al inicio no lo he hecho nunca entonces no podría asegurar ok ok muchas gracias también tiene dudas Sebastián a ver acá no tengo Sebastián Urrutia perdón ¿estás por ahí Sebastián o le doy tu pregunta? hola hola buenas tardes hola ¿cómo estás? hola Sebastián bien bueno más que una pregunta era si Ricardo nos podía recomendar algún libro página o similar para perfeccionarnos en R tendría que entrar a promocionar pero no me pagan por eso pero básicamente en internet está lleno de libros yo recuerdo yo aprendí R hace mucho tiempo atrás y había un en ese tiempo no sabía inglés bueno ahora tampoco sé mucho pero sé un poco más pero me acuerdo que había un manual que se aere para principiar como que y está en inglés o sea el original está en inglés pero alguien lo traduzco a español entonces de ahí partí eso sería un punto inicial pero hoy en día existen por ejemplo uno de los libros R for Data Science es como uno de los más conocidos hay harta librería que están en online hay libros online que son gratis y ahí voy a mostrar déjenme buscarlos te lo puedo mostrar books de R ok tengo toda una carpeta ya voy a compartir un poco acá tengo guardado porque hay muchos libros online que cuando los encuentro los guardo entonces todos estos son libros de R por ejemplo el que te mencionaba yo R for Data Science este está ahí libre con esta URL tu accedes y está toda la información bien organizada con el código y digamos él es un crack de 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 R y publica mucho y tiene muchos libros entonces ese libro este libro es súper bueno otro que te puedo mostrar así súper rápido tengo R por ejemplo si quieres hacer text mining R este es sencillo si lo actualizaron ahora está bien otro libro gratis y que está ahí y así podría seguir hay hay harta información estos son libros buenos que yo he usado y bueno te los recomiendo eso eso por ahora ya muchas gracias gracias Ricardo acá tenemos una pregunta de David Castro eh su pregunta es ¿es posible que compartas un ejemplo código utilizado para jugar en nuestros computadores? Sí si quieren les puedo enviar toda la información que hice no tengo ningún problema así contribuiría el código libre contribuir a la aporta si no hay problema les puedo enviar me imagino que a ustedes le harán llegar sí le harán llegar el material se va a compartir bueno la mayoría lo mencionó si estamos haciendo al final de la jornada vamos a recopilar todo lo que tiene que ver con la información y lo vamos a compartir o sea se pueden contactar de hecho vamos a dejar un correo si tienen duda o por este motivo no han podido tener acceso que se comuniquen para resolver eso ya y tenemos otra pregunta Nico eh pregunta podrían enviarnos los reportes y qué ventajas tenemos qué ventajas tenemos en enviarnos los scripts o Power BI eso no ahí no entendí mucho la pregunta qué ventajas tenemos en general en generar un reporte no sé si está Nicolás por ahí Nico ¿dónde está Nico? creo que mencionaba Power BI la herramienta de visualización creo que eso es lo que perdón disculpe que interrumpa no la duda pero me da la impresión de la relación de la pregunta era de temas de visualización en R por ejemplo si tú puedes conectar eh el script o la misma codificación a Power BI eh o R tiene su propia librería donde uno puede hacer más me da la impresión que va por ese lado en realidad no lo usaba eso si de seguros si no existe no yo creo que si existe alguna librería o si no se puede pasar pero hay charla de Power BI el jueves así que ahí voy para porque la verdad es que no he usado Power BI pero menciona lo de Shiny Shiny es una buena complemento de R en cuanto a visualización ¿o no? sí Shiny es es una permite hacer visualizaciones en HTML de forma súper simple digamos en los mismos códigos que uno utiliza no hice un ejemplo ahora pero con estos códigos puedo crear toda una plataforma HTML autodidáctica en que yo por ejemplo si cambio un input que puede ser por ejemplo mi data o un parámetro que yo tengo los gráficos automáticamente se van a cambiar entonces son responsive en ese sentido que cada vez que cambio algo toda mi información se cambia automáticamente tenemos acá la última pregunta y ya con esto vamos a ir finalizando la jornada que tiene que ver en R se puede visualizar con más detalles por ejemplo hacer gráficos dinámicos o vivos usar barras de selección de años por ejemplo y que cambien los datos del gráfico sí era justamente lo que estaba diciendo de Shiny pero a ver si les puedo mostrar un ejemplo que no tenía preparado pero ¿cómo hacerlo en R? básicamente estamos en R y lo que abrimos es un podemos crear un Shiny web o puedo voy a crear un Markdown el Markdown acá tengo que elegir Shiny y por ejemplo lo voy a hacer en presentación entonces acá si se fijan este como es un Markdown tiene ese estilo de Markdown pero si yo el output que voy a hacer acá que va a ser no sé lo voy a guardar se va a generar un output que es un archivo dinámico y lo voy a abrir de hecho cuando aquí aquí toma un momento el input de esto fue código DR acá lo estoy abriendo en HTML como es dinámico hace referencia perdón este es el ejemplo que voy a mostrar entonces lo que hice acá como con R podría ser un un histograma uno de los parámetros del histograma es el número de pins entonces si yo cambio acá el número de pins por ejemplo acá se va a cambiar automáticamente el gráfico esto es muy bueno cuando yo lo he usado para hacer clases cuando uno quiere explicar la distribución o quiere explicar algún concepto que pasa si la pendiente cambia cómo cambian el resultado es muy bueno para eso y bueno para cómo cambian si yo hice un supuesto haciendo un trabajo cómo cambia si yo cambio mi supuesto cómo cambian mis resultados finales eso igual es bueno y el bandwidth igual si cambio esto también en este caso mi kernel va a ir cambiando eso entonces si se puede cómo se puede hacer con China en R muchas gracias Ricardo con esto ya finalizamos acá nos dicen Sebastián Estuardo nos comenta que no alcanzó a ver la la última la gráfica del R solamente no me parecía el reporte perdón que me mute el perdón no Sebastián cuéntanos ahora te podemos escuchar bien es que resulta cuando estaba explicando recién del Chaini vi solamente cuando hace la compilación en el RStudio pero no vi no no se ve como el reporte por lo menos yo no lo vi no sé si aparece en otra pantalla o algo ah ¿no estaban viendo el histograma dinámico? no solo mostraste el perdón 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 solo entonces ahí ven ven mi histograma ¿sí? sí ahora sí ok entonces este fue el output lo que generé acá son el número de bins entonces o sea perdón un histograma y los parámetros que que se eligieron acá son el número de bins y el el bandwidth entonces yo con el número de bins que son el número de de rectángulos acá si los cambia obviamente el gráfico va a cambiar y cambia automáticamente y el el bandwidth igual en este caso cambia el bandwidth para el el kernel de la distribución eso entonces interactivo gracias pensé que se parió de corto muchas gracias Ricardo ya con esto finalizamos terminamos la jornada la primera jornada limpiada quiero recordarles también lo que viene más adelante para que estén atentos respecto a lo que es nuestra programación les voy a compartir para que estén al tanto mañana vamos a ver un modelo de datos de SQL y herramientas Amazon Azure aplicada en ML Diana cuéntanos con algunas palabras para finalizar si no estaba escuchando mañana va a estar súper bueno porque tiene que ver con todo el manejo de modelo de datos con SQL que es una herramienta hoy día que se usa harto porque como decía Ricardo R Python no son motores de datos entonces para manejar grandes volúmenes de información en general se ocupa harto modelo de datos SQL Postgre hay SAS pero todo está bajo la misma raíz en cuanto a lo que tiene que ver con herramientas Amazon y Azure esto tiene que ver más con los que son les gusta harto la arquitectura de los clúster la arquitectura de la máquina así que va a estar bien bueno porque de ahí nace todo lo que tiene que ver con estos modelos de datos con las estructuras que van sobre el software o la parte dura de los computadores así que va a estar bien entretenido ambas charlas así que los invito para que sigan continúen la semana está súper bueno y ahí también invito a Ricardo el jueves a que vea la charla de Power BI y bueno que después también le toca de nuevo porque va a presentar Machine Learning con R para los que ya estaban preguntando harto sobre eso y también de harta expertise Ricardo eso muchas gracias por su participación dejo a Mayuri con ustedes muchas gracias a todos muchas gracias Ricardo les comento se pueden conectar a las redes sociales de la Escuela de Ingeniería Comercial si tienen alguna duda pueden preguntar por Instagram o bien por la escuela en caso de que no tengan acceso como al material o existe alguna dificultad ustedes pueden preguntar esa es la idea que mantengamos la comunicación constante ¿ya? además de eso recuerden responder la encuesta que ya está el link ya está publicado para saber qué les pareció cómo podemos mejorar así que quedamos atentos lo que vamos a hacer ahora vamos a cerrar la sesión y para mañana ustedes vuelven a pinchar en el link misma clave misma dirección así que nos vemos mañana fue un gusto participar en esta jornada junto con ustedes nos vemos chau chau gracias a todos chau gracias Ricardo hasta la tarde chau 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 chau